Sí, no, no, así no se puede. Ahora voy a ver igual por YouTube, porque en el Fortnite no puedo tener la arma legendaria, siempre tengo esa... ¡Aire! Buenas noches a tutti, a tete y a tato. Esto es lo que hemos llamado la gracia del Señor. Ya lo dijo el santo del teléfono Samsung, proponete varias metas, meta vino, meta joda y meta hipo... No, eso no lo hagan. Yo dije, hagan lío, pero no tanto. Esto es un chiste, medio falopardi el primero, pero porque son los primeros. Respetemos las creencias del otro, seamos abiertos. Yo supe orar en el Muro de los Lamentos y recuerdo que una persona se acercó y me dijo, ¿por qué ora? Tipo 2, ¿no? Y yo le digo, oro por los políticos frente al Muro de los Lamentos, oro por los políticos argentinos. Y él me dijo, ¿y qué siente? Y yo le dije, que le estoy hablando a la pared. Pero... ese gustó, ¿eh? Bueno, no solamente la Argentina anda más o menos, ¿no? ¿Cómo debe estar el mundo que no les alcanzó con la soja que vinieron a buscar papa a la Argentina? Ese lo vamos a sacar para el próximo. Bueno, Bacio Atusti, en Argentina ahora debe hacer frío. Me hace acordar al hombre que le dijo, ¿cuánto sale esta estufa? Y el tipo le dijo, 20 mil pesos. Y entonces el otro le dice, ¿eso es una estafa? No, una estufa.